Cuando el motociclismo se practica respetando los reglamentos de tránsito, respetando las reglas de vialidad, es un deporte, es una actividad y es un medio de transporte, aparte de divertido, muy seguro, muy económico y muy eficiente. Quiero darles las gracias, es a todos lo mejor para esta Navidad, se acerca ya el 24 de diciembre y decirles que espero también que el próximo año 2015 traiga salud, traiga dicha, traiga mucha prosperidad, pero sobre todo traiga muchas regadas a nuestros amigos de Zapopan y de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, diputado, y le agradecemos que han estado con nosotros aquí esta noche, sabemos que tienes una cantidad de actividades, pero te dices a llegar y ya sentiste lo que es el abandono, el abandono de las calles, y nosotros casi no estamos en las calles, porque salimos de las carreteras, pero cuando salimos a las calles, la gente se vuelve a, esto es un show, viendo el tanto de mis compañeros que traen más caras, le agradezco a mí, al payaso, al lobito, a acá, a todos los que vinieron a disfrazados a podernos ayudar a ponerse un granito de arena para que esta pista de Monoclo de Soledos siga abierta ahí en la calle 2. Muchas gracias, seguimos con la música de esta gran calle aquí en Zapopan.